Bueno, allá vamos hoy con unas pechuguitas de pollo con verdurita y crema. Ponemos en una sartén cebollita, aceite, sal y rehogamos un poquito. Agregamos dado de zanahoria, un poquito de caldo de verduras, hervimos cinco minutos y ponemos la nata o crema de leche. Machacamos unas pimientas variadas, las tiramos ahí a la salsuki, y ponemos las pechuguitas a cocinar. Tapamos un poquito y ahí reducimos la salsa hasta que esté al punto. Vertemos en una bandejita, agregamos un touch de perejil y unos cubitos de queso. Le puedes poner queso rallado también, eso ya viene a ser al gusto de cada uno. Y aquí tenemos estas pechugazas riquísimas. Estas pechuguitas acompañadas con un arroz blanco te vuelves loco.